Uno se imagina el tiro como Terminator, como la inteligencia artificial, así tomando el control del mundo, los robots y cosas por el estilo. Pero la verdad es que la tecnología en sí no es ni buena ni mala. Depende de cómo la usemos. Entonces, nosotros necesitamos como cambiar esa visión que hay respecto a no solo la tecnología como inteligencia artificial, sino que lo que tiene que ver con el uso de los datos, sensores, blockchain, comercio electrónico. En el fondo, en todas las áreas que tienen que ver con tecnología, tenemos que empezar a desarrollar esta confianza. Bueno, en algunas hay más, en otras áreas más de confianza, para poder asegurar el crecimiento económico y el progreso social. O sea, es un tema que es súper importante y que es responsabilidad de diversos stakeholders, como es algo que tenemos que cambiar como sociedad. Y la imagen que generan las películas es lo que tenemos como más metido en el inconsciente. En el fondo, las máquinas que se hacen cargo. Tengo una tía que ocupaba Spotify y cuando las recomendaciones se volvieron muy buenas, en vez de gustarle, le generó rechazo. Porque me decía, ¿por qué sabe que esta canción me va a gustar? Y se sintió como invadida y como no quiso seguir ocupando la aplicación. Entonces, hay un tema de cómo hacemos para que las tecnologías generen confianza. Entonces, para generar confianza hay que generar una visión de que las organizaciones que están desarrollando esta tecnología tienen un interés en defender a todas las personas, no como solo interés económico personal. Tienen que mostrar que están preocupados de los valores de la sociedad y las expectativas de la sociedad. Entonces, tenemos un tremendo desafío en la línea de generar confianza, especialmente si partimos de esta cultura que le tiene o genera un miedo respecto a la tecnología.